a competir en un torneo de la disciplina. Fíjese que una biblioteca con 300 libros que se pueden abrir con solo un clic es uno de los atractivos que ofrece la versión 2011 de la Feria del Libro en su salón digital. Una novedad que no ha dejado indiferentes a grandes ni a chicos. Libros tan antiguos como estos, que son una radiquia, ahora podrán ser leídos tan solo con hacer un clic en el computador. Y todo por este robot que permite digitalizar cualquier libro y que se ha transformado en la sensación de la Feria del Libro 2011. Lo que hace el robot sopla a través de un dispositivo la página y un brazo robótico absorbe a través de un aspirado la página que se está digitalizando. Luego dos modernas cámaras fotografían la imagen y en un computador la transforman en un formato de libro. Un sistema que ya ocupan en la Corte Suprema y hasta museos para modernizarse. Mira, en la Corte Suprema lo que nosotros estamos digitalizando es su biblioteca completa. La estamos disponibilizando para todos los jueces. Para estar actualizado, la gente lo puede ver. Cosas que están tan guardadas y que a lo mejor uno tiene acceso. Es de partida la rapidez con que digitaliza, digamos, los libros que uno le presenta. Y justamente estos libros digitalizados luego pueden leerse incluso en los ya famosos tablets, donde se pueden bajar de internet con precios más baratos que en una librería. Es como tal cual un libro normal. Va avanzando página por página, ampliación, lo va abriendo uno por uno. La mayoría de los adultos dicen que les cuesta acostumbrarse a esta tecnología, no así los niños. La relación con el libro y el escritor creo que es diferente. Hay algo afectivo. El papel que tiene cierto encanto porque desde el ruido, el olor. Es más fácil de llevar, de tenerlo en cualquier lado sin tener necesidad de tener un libro gordo, dando vueltas en su mochila. Pero en la feria del libro igual el papel sigue siendo lo más buscado. Desde recetas de cocina, los últimos bestsellers, cuentos para niños, hasta esto. Un kit que trae un libro y juego sexual para disfrutar en pareja. Un kit sexual para jugar con la pareja o con amigos. Sí, lo llevan harto. Los niños también disfrutan encontrarse con el gato con botas, ver una obra de teatro, concentrarse con un nuevo libro, son el panorama ideal. Los libros que más nos gustan, nos puede autografiar. Hasta el momento libros para B, para las niñas. No, pero me encantan los libros, así que feliz. Desde el polvoriento parque forestal al libro digital ha pasado un estrecho. La verdad que la feria se ha transformado en el evento cultural más importante que tiene el país. Hasta el 13 de noviembre estarán abiertas las puertas de esta feria en la estación Mapocho, con entradas que fluctúan de los 1.500 a 2.500 pesos. Un panorama ideal para estos días que quedan de fin de semana a largo. Los expertos en la producción de matrimonios aseguran que fin de año...